a todos. Buen día. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Un fuerte, fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana del día 4 de marzo. 4 de marzo del año 2024. 4 de marzo del año 2024. Estamos al aire, mis queridos amigos, con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver. Estoy confirmando que estemos al aire en YouTube. Si me permiten ustedes un minuto. Me parece que no estamos al aire en YouTube en este momento. Ya estamos al aire en YouTube. Ya entramos al aire en YouTube. Gracias a Dios, mis queridos amigos. Así pues, qué buenos días. Vamos a iniciar rápidamente a golpear con la noticia. Hoy todavía el tema del Teniente Ojeda sigue siendo tema fuerte. Tema fuerte en la noticia internacional venezolana. Peritajes indican que el cuerpo del militar venezolano no presenta rastros con heridas de bala. Por lo tanto, esto coloca la situación de investigación sobre cómo lo han asesinado. Vamos a leer la nota para colocarles a ustedes en el contexto de la noticia. Vamos a esperar que se mueva nuevamente acá esta información. Durante el fin de semana las labores investigativas en torno al caso del secuestro con homicidio del Teniente Venezolano Ronald Ojeda han estado marcadas por importantes hallazgos. Contrarios a lo esperado, los peritajes revelaron que el cuerpo de Ojeda no presenta signos de heridas por armas de fuego. El descubrimiento reportado por el Mercurio, citando fuentes cercanas a la investigación, ha despertado el interés de los expertos acostumbrados a casos donde el uso de armas de fuego es común en actos del crimen organizado. Este nuevo giro plantea la posibilidad de que los perpetradores hayan empleado métodos alternativos para cometer el crimen, evitando dejar evidencia balística que pudiera ser rastreada posteriormente. Como ustedes pueden ver, el caso cada vez es más complejo porque estamos frente a un crimen organizado, planificado, perpetrado con inteligencia, perpetrado por expertos. Un crimen, mis queridos amigos, que pudiera, que pudiera en caso de ser realidad que Venezuela está implicada en esto, bueno, pudiera marcar un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y Chile. Vamos a ver. Dice Ali, nunca se sabrá lo del Teniente Venezolano o Tocangrejo y aún faltan más. pudiera ser. Evidentemente, los crímenes bien realizados terminan convertidos en cangrejos, en absolutos cangrejos. Ayer se instaló el comando de campaña de María Corina Machado en España. Voy a leerles las notas porque hay algo interesante que donde se hacen mención, porque en España, allí veo la foto desde Diego Arrias, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Dignora Figuera, gente, mis queridos amigos, vinculada a la política nacional. Y leo la nota. No hay, a ver, a ver. Líderes opositores venezolanos, líderes opositores venezolanos, residentes en España, constituyeron este domingo el comando de campaña de María Corina Machado y pidieron, escuchen ustedes, unidad a todos los partidos y asociaciones civiles en el exilio. Si tengo que pedir unidad es porque no hay unidad alrededor de la figura de la candidata a los comicios presidenciales de Venezuela. El mandato del pueblo está claro y lo vamos a seguir hasta el final, lo cual significa seguir respaldando a María Corina, aseveró el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Vamos a ver. No hay un plan B, continuó el activista, porque si Maduro intenta debilitarnos, nosotros respondemos con unidad. En la misma línea se manifestó el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que denunció que hay una campaña para sacar a María Corina de la confrontación electoral, pero juro que voy a seguir apoyándola. También tomó la palabra la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, Dignora Figuera, quien hizo un llamamiento la generosidad de los opositores y les pidió una unidad real alrededor de la candidata. Tenemos que mostrar unidad para desde España hacer el salto a Europa. O sea, ella está criticando la falta de unidad en la gente del exilio. Creo que...